Estuvo en la toma del Distrito Naval del Sur en Cayo Loco, donde comenzaron las acciones aquel 5 de septiembre y luego en los combates del Parque Martí. El abogado tenía entonces 22 años y había sido rebelde desde su época de estudiante cuando conoció a Fidel. Esa madrugada de 1957 volvió a estar entre los protagonistas de la sublevación Armada Popular de Marinos y Civiles, que ahora recuerda junto a autoridades del partido, la UJC y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a propósito del aniversario 65 de esa gesta. A ellos se entrega un documento histórico, la foto de la primera peregrinación del pueblo sinfueguero para honrar a sus compañeros caídos. ¿Dónde está usted aquí en la foto? Aquí en la segunda fila. Ese fue el 4 de enero de 59. ¿Por qué decidieron ese día? Porque era lo que habían llegado ya de afuera y lo que estaban alzados aquí y eso es el triunfo de la Revolución, el 4 de enero. Después llegó Fidel que fue el 6 de enero. El desfile inmenso, desde todo el pueblo de Filó, todo el pueblo de Filó, era para allá, para el cementerio. También Francisco Saladriga Velásquez, uno de los nueve combatientes de la hazaña que aún viven, recibió el agradecimiento de las nuevas generaciones entre recuerdos de su participación en el motín cuando solo contaba con 18 años. Memorias de hombres de septiembre que inscribieron en la historia patria la epopeya de un pueblo revelado contra la tiranía batistiana, haciendo durante 24 horas a cien fuegos, libre. Inmari Barcia, Notisur.